Noche de martes con alerta por tiempo severo, nuestro meteorólogo Gabriel Torres se ha mantenido minuto a minuto monitoreando el radar 41 y aunque se han mantenido las precipitaciones parece que lo más peligroso apenas viene a nuestra región, ¿no es así Gabriel Torres? Así es Mirna, ¿qué tal? Buenas noches, hay que tener muchísima precaución, de hecho ya hay reportes de que está lloviendo sobre el condado Béjar y también hay reportes de fuertes vientos, pero sin más ni menos vamos a echarle un vistazo a cómo luce nuestro radar 41 en este instante, son las 10 de la noche en punto y podemos apreciar que ya poco a poco se comienzan a formar esas tormentas en este instante, lo más intenso se mantiene en Hondo, así como también al sur en el área de Ubalde. Sobre la ciudad de San Antonio podemos apreciar que también hay unas cuantas tormentas a lo largo de la carretera 37, la 410 y es importante que sepa que desde este instante al menos hasta las 4 de la madrugada ya existe la posibilidad de que comience a llover y por supuesto también de que se forme algo de granizo en algunos sectores. Podemos apreciar que ese riesgo de tiempo severo no ha cambiado, se mantiene casi igual que esta tarde, Balcones Heights, Leon Valley, el aeropuerto internacional de San Antonio ya se mantiene con ese nivel número 2, así como también sectores de Timberwood Park y el área de Elotes. Hay que tener mucho cuidado porque pues también esos fuertes vientos afectan la carretera 35, podemos apreciar que el viento sostenido se mantiene entre las 20 hasta las 25 millas por hora y estamos hablando de ráfagas o golpes de viento que soplan hasta casi las 35 millas por hora, así como también en sectores de nuestra franja fronteriza. En este instante me enlazo en vivo con mi compañero quien se encuentra Antonio Guillén desde el área de Balcones Heights. Antonio, cuéntanos cómo está el panorama porque precisamente vemos imágenes que está sumamente ventoso donde tú estás. Muchas gracias a Gabriel, efectivamente me puse aquí porque quiero que ustedes vean precisamente estos arbolitos, estas palmeras que se encuentran aquí a mi espalda y como les estaba mencionando, las ráfagas de viento han estado aumentando conforme han pasado los minutos desde que estoy aquí. A un lado de mí se encuentra la calle Fredericksburg, un poquito más adelante la carretera 410, de tal manera que nos encontramos en una de estas comunidades al oeste de la ciudad de San Antonio, que es precisamente Balcones Heights, una de las comunidades que de acuerdo a la línea de tormentas que acaba de mencionar nuestro compañero Gabriel, precisamente Torres, pues estaría en la línea precisamente de estas tormentas torrenciales que pueden llegar a formarse y también con la posibilidad de que caiga granizo en esta parte de la ciudad de San Antonio. Estamos particularmente concentrándonos en lo que es el oeste de la ciudad de San Antonio. Algunos de los consejos que le tenemos para usted esta noche son los siguientes, no está por demás, por ejemplo, buscar un lugar seguro en caso de que esta lluvia lo encuentre usted afuera en la calle, protéjase debajo de un techo, debajo de alguna estructura que usted considere que puede soportar granizo y también fuertes lluvias. En casa manténgase lejos de ventanas, por nada del mundo se acerque a ver si está cayendo granizo en caso de que el viento esté soplando demasiado fuerte por esas ráfagas de hasta 25 a 30 millas por hora y en caso de que quiera proteger sus vehículos, obviamente del daño que pueda ocasionar el granizo, cúbralo en ese momento todavía estamos a tiempo, al menos en esta parte de la ciudad de San Antonio no está cayendo granizo todavía, pero existe una gran posibilidad, tape con mantas, con colchas, fíjense, esto que acabo de hacer, el aire sopló tan fuerte en ese momento que me echó un paso hacia atrás y el tripié yo lo tengo sostenido con una mochila cargada de equipo para que el tripié no sea volteado por las ráfagas de aire muy intenso que se están sintiendo en este preciso instante aquí en el oeste de la ciudad. Regreso contigo Gabriel. Y mucha atención porque todavía la posibilidad de fuertes tormentas se mantienen para las próximas horas, podemos apreciar que para la madrugada pues se pronostica un panorama bastante activo, por supuesto después de la pausa seguiremos hablando de la posible formación de granizo, así como también esos fuertes vientos que están afectando a la ciudad de San Antonio. 10 de la noche con 17 minutos, está lloviendo en la ciudad de San Antonio, si usted va a salir por la madrugada es importante que tenga mucha precaución al momento de conducir, especialmente personas que tienen que trabajar por la madrugada, pero seguimos hablando acerca del riesgo de tiempo severo, es importante que sepa que la probabilidad de registrar fuertes tormentas se mantiene bastante alta, sin embargo estas tormentas pudieran venir acompañadas con granizo y fuertes vientos. Aquí está lo que el Servicio Nacional de Meteorología en su actualización de las 10 de la noche dio a conocer, esa probabilidad de registrar algún tornado se mantiene baja, sin embargo es importante que sepa que cuando tenemos este riesgo de tiempo severo se mantiene siempre esa probabilidad. Granizo moderado, sin embargo pudiera caer incluso hasta el tamaño de una pelota de golf, esta tarde solamente pronosticaban del tamaño de una moneda de 25 centavos. Inundaciones, se mantiene baja la probabilidad, mientras que el fuerte viento ya lo estamos registrando a esta hora de la noche, lo veíamos en las imágenes de nuestro compañero Antonio Guillén, pero esto es lo más alarmante, principalmente la alerta se mantiene por la probabilidad de granizo, vemos que se mantiene un poco más intensa para el área de Rock Springs, Ubalde, Hondo, así como también el área de Curve, le estamos hablando de un 15 a un 30 por ciento. Sobre el Condado Béjar también, principalmente al oeste, precisamente en el área de Balcones Heights, así como también por donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de aquí de la ciudad de San Antonio. Podemos apreciar que a nivel estatal, esas tormentas poco a poco comienzan a generarse en gran parte de nuestra frontera y por supuesto también la zona metropolitana de San Antonio. Vemos ya algunas tormentas desarrollándose hacia el área de Ubalde, así como también el área de Hondo y por supuesto en la carretera 35, en el área de New Brunfles, aquí tenemos nuestro radar 41 en tiempo real, en la frontera aún no está lloviendo, sin embargo es ahí donde pronostico que desde la una de la madrugada ya comiencen a generarse pues estas tormentas. Podemos apreciar en nuestro radar futuro que para el área de la Prior, a eso de la medianoche, también para ustedes, en el área de Ubalde ya comenzará a registrarse esta precipitación, también para el área de Sillín, nuestros amigos en el área de Floresville, mañana muy temprano, no se me confíe, es importante que tenga mucho cuidado también especialmente por nuestras carreteras, pero además no hay que olvidarnos de nuestra zona montañosa, ya que en Kerrville y Fredericksburg también se mantiene el potencial de que se forme algún tornado. Aquí tenemos los tiempos, principalmente recordándole que ya para lo que viene siendo mañana hasta las 4 en la franja fronteriza y en el Hill Country es donde se estará registrando toda esta actividad de lluvia. Ahora, la segunda ronda de miércoles, mañana 3 de la tarde, al menos hasta las 12 de la medianoche del jueves en el área de Del Río, mientras que nuevamente para el Condado Béjar estamos hablando de tiempos de mañana 5 de la tarde, al menos hasta el jueves a las 5 de la mañana. Entonces son varios tiempos, recuerde no será hasta el jueves que ya dejará de llover sobre nuestra región, especialmente por la tarde-noche, ya viernes, sábado y domingo estaremos tomando un pequeño descanso de esas tormentas severas y nos baja un poquito la temperatura hasta los 79 grados. Entonces, como quien dice, apenas vamos iniciando tres días consecutivos con tiempo severo o riesgo de tiempo severo, hay que prepararse. Razón de más de estar en sintonía de tu pronóstico, de nuestros espacios informativos y también de nuestras plataformas digitales y sobre todo hacer caso a las advertencias. Así es, Mirna, a estar muy al pendiente, por supuesto. Gabriel, gracias. Gracias.